Bienvenidos a la siguiente parte de esta guía en la que encontrarás todo lo que necesitas saber si eres nuevo en el mundo del PC gaming o de armar una computadora. Aquí hablaremos sobre todas las partes y los componentes que hacen falta, sobre cuánto presupuesto hace falta para cada uno de ellos y por qué. Espero que lo que hayas visto hasta ahora haya sido de tu agrado, los otros vídeos anteriores los encontrarás por ahí etiquetados tanto en la descripción como por acá en la pantalla. Así que bueno, sin más nada que decir, empecemos con el vídeo. El siguiente componente del que vamos a hablar son las memorias ram. Las memorias ram son básicamente la mesa de trabajo del procesador, mientras más grande pues más es la capacidad que tiene el procesador de trabajar más cómodamente. En la actualidad en el año 2020 siendo sincero no les recomiendo menos de 16 gigabyte de ram porque menos de eso ya realmente se hace corto. Tú puedes usar 8, 8 gigabytes y de pronto vas a poder jugar bien pero va a llegar un punto o en ciertos juegos y más si estás haciendo streaming que se te va a trabar, se te va a quedar pegado y eso es porque se llena la memoria ram. Como les digo eso es como una mesa, entonces como una mesa de trabajo. Si la mesa se llena el procesador tiene que esperar que la mesa se vacíe, pero no se puede congelar el sistema, no puede crashear todo, entonces el procesador tiene que resolver. ¿Cómo resuelve? Le pide los datos a la unidad de almacenamiento, sea un disco duro o un SSD, hablaremos de eso más adelante. Y estos obviamente envían la información pero mucho más lento de lo que lo hace una memoria ram. Entonces el procesador espera que llegue esa información y ahí es cuando se produce un crasheo o una baja de frames en los juegos. Por eso es necesario una memoria ram que vaya de acuerdo al procesador. 16 GB es lo mínimo ahorita, yo creo que va bastante bien porque inclusive le queda un poco sobrado para lo que vayan a hacer, si son videojuegos básicamente y streaming mientras juegan. 16 GB está excelente. Si van a hacer diseño y modelado en 3D pues ok, ya suben, pueden conseguir 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, pueden conseguir toda la cantidad de RAM que ustedes quieran, siempre y cuando su tarjeta madre los acepte. Hablaremos de eso más adelante. Las memorias RAM van de acuerdo también a una velocidad que se mide en MHz. Básicamente lo que yo les recomendaría a partir de ahora sería más de 3000 MHz, yo creo que está bien, unos 3000, 3200, 3600, más de 4000 si lo encuentran, si se los permite la tarjeta madre porque esta es la que pone como las limitantes por así decirlo, pero hablaremos de ella más adelante. Las memorias RAM podrían dañarse también porque se caliente muchísimo, pero realmente esto es casi prácticamente imposible porque si se calientan es muy poco mientras trabajan y que se dañen de pronto los pines esto sí podría pasar, pero no es algo común. Es un componente que también pueden conseguir en el mercado de segunda mano a muy buen precio. Pueden comprar si quieren unas con lucecitas LED también, ya eso depende prácticamente de ustedes, pero no va a mejorar en nada del rendimiento. Lo que sí es importante que sepan acerca de la memoria RAM es que éstas se compran en pares, ya les voy a explicar por qué. Existe algo que se llama dual channel en la circuitería de la tarjeta madre, esto es algo que se activa en el momento en que colocas dos memorias RAM en paralelo. ¿Es necesario que las memorias RAM sean exactamente iguales, sean gemelas? No, no es necesario, se sabe que se ha podido activar el dual channel con memorias RAM distintas, sin embargo es muy difícil, no es muy común que se da el caso, pero puede pasar, sin embargo no se los recomiendo. Lo que se suele hacer y es más comercial, de hecho, que tú vayas y compres una memoria RAM y van a venir en pareja, van a venir dos gemelas. Esto es para que las conectes, como te digo, en paralelo. Es fácilmente de conectar porque las tarjetas madres vienen ya señalizadas sobre dónde vas ahí en paralelo. Al activar el dual channel, que es básicamente como, digamos, la memoria RAM, véanlo como una autopista donde pasa la información o como una mesa de trabajo. Si tú activas el dual channel, es como que la mesa se pone más grande o como que se ponen más carriles en la autopista para que pase la información mejor. Eso es lo que se busca siempre. Sin embargo, si te encuentras un poco corto de presupuesto, también podrías comprar una tarjeta, una memoria RAM de 8 GB y luego comprar exactamente la misma de 8 y conectarla en paralelo. Y así alcanzar los 16. Activarías en ese momento el dual channel y conseguirías un upgrade bellísimo para tu computadora. A medida de que vayas consiguiendo el dinero para poder irla upgrade poco a poco. Hago un pequeño inciso en este momento del video para decirte que si te gusta este video y te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a este canal y darle like a este video. Eso me apoyaría muchísimo. Y si quieres estar pendiente en más contenido como este, te invito a darle a la campanita para que yo te informe cada vez que subo un nuevo video. Esto suele ser semanalmente. El siguiente componente del que vamos a hablar estaba considerando si incluirlo o no en este video, pero decidí hacerlo por si acaso. Vamos a hablar del gabinete, el case o el cajón donde va todo metido dentro, básicamente. Este es uno de los componentes en los que no necesitas para nada uno costoso y tampoco uno súper extravagante. Te puedes ir por el más barato. Simplemente tienes que estar pendiente de unos cuantos detalles. Primero que el material sea realmente decente, no sea algo que se vaya a romper a los meses, sino que sea de un metal más o menos decente, que si quieres que sea con un vidrio traslúcido para ver hacia adentro, que sea de vidrio templado, que no sea algo que se vaya a rayar. Y lo más importante de esto vendría siendo que tenga un buen manejo de cables en la parte de atrás, cosa que es muy importante. Más adelante después lo agradecerán si van a cambiar un componente o si van a hacer alguna o algún gray, algún detalle, alguna reparación. Es bueno tener todos los cables bien organizados en la parte trasera y hay algunos gabinetes que no traen ese tipo de organización correcta en la parte de atrás. Hay otros que sí. Lo otro que también es importante es que tenga un buen flujo de aire. Básicamente es lo único en lo que te tienes que fijar, que tenga un buen flujo de aire. ¿Cómo puedes saber esto? Se necesita que entre aire por la parte frontal y la parte inferior, podría decirse, del gabinete y luego que salga aire por la parte trasera y superior porque el aire caliente te sube y va en esa dirección. Pero si tienes eso, estaría perfecto. Yo el ejemplo del gabinete que tengo es un Phanteks, que es una marca económica y bastante buena. Me costó por ahí como unos 50 dólares y tiene, de pronto estarán viendo una imagen en pantalla. Tiene en la parte frontal una lámina que protege todo lo de adentro, pero tiene también unos filtros que cuando entra el aire por los ventiladores que tienen detrás del panel, pasa a través de los filtros impidiendo que entre polvo. Entra todo el aire a través de esos ventiladores y luego enfría todos los componentes dentro de los ventiladores que están en la parte posterior y superior, sacan el aire caliente. Muy bien, ahora quiero hablarles del sistema de refrigeración. Seguramente han visto por ahí algunas imágenes de estas computadoras que tienen unos tubos con agua retroiluminada que enfría todo por dentro y todo ese tipo de cosas. Esto se llama refrigeración líquida custom. Esto no es algo comercial, no es algo que tú vayas a ir a una tienda, llegas, lo compras, lo instalas y ya. No, son personas que hacen sus propios tubos, que conectan sus propios sistemas líquidos y esto es algo bastante difícil de hacer. Si no sabes, ni lo intentes, ni se te ocurra. Olvídate que eso existe. Estas personas pueden armar sus propias computadoras y las comparten en sus redes sociales o la gente se las pide por encargo que tú llegues y le digas, oye, ¿sabes qué? Ármame esta computadora con estos componentes, yo te pago tanto y luego tú me la envías. Podría ser la forma como quieras un sistema de esos, pero son bastante costosos y no te los recundiendo. Cuando tú compras un procesador, generalmente traen un ventiladorcito, aunque siendo sincero, hay algunos que ya ni lo traen porque no funciona para nada. Este ventilador es muy pequeño, tan pequeño que realmente no da muy buen uso, o sea, va a funcionar, el procesador no se va a quemar, en teoría, pero va a alcanzar a muchas, muy altas temperaturas y va a bajar su rendimiento, depende de qué procesador tengas, porque depende del procesador, pues se puede poner más o menos caliente, depende del uso que tú le des. Les seré sincero, no se los recomiendo. La refrigeración vorable. Esta básicamente es una lámina que se conecta al procesador, se debe usar pasta térmica, esto lo vamos a ver en el video de los procesadores más adelante. Se conecta al procesador, esta lámina tiene a su vez unos tubos, ¿verdad?, que tienen aire o gas presurizado dentro. Estos tubos se encuentran encerrados dentro de una rejilla metálica que está conectada a su vez a un ventilador. El ventilador gira, mete aire frío, enfría las rejillas metálicas que sirven como conductor de calor, éstas a su vez enfrían los tubos y así mantienen todo el sistema frío. Es más o menos como la teoría que funciona con los aires acondicionados, básicamente. El gas presurizado que está dentro de los tubos, que a su vez están conectados al procesador, al momento de enfriarse, pues se convierte en agua y baja a la parte de abajo que enfriando la lámina que conecta con el procesador. Al calentarse, ésta se convierte en gas y vuelve a subir mientras se enfría y vuelve a bajar. Y todo en un círculo que va enfriando el procesador constantemente. Suelen ser bastante económicos, realmente, y en la medida de lo personal, dan un uso perfecto, dan una experiencia excelente. Funcionan bastante bien. El que yo tengo, lo estaré poniendo por aquí en pantalla, es de Cooler Master, me costó por ahí como unos cincuenta dólares y es como que lo mínimo aceptable para darle una buena refrigeración a tu procesador. Les seré sincero, mientras más frío se encuentre su procesador, mayor vida útil va a tener, o mejor dicho, mientras más alejado esté de los límites críticos, mejor porque eso va restándole vida útil a su procesador. A partir de los 80, 90 grados, centígrados, ya ahí es cuando se empieza a bajar el rendimiento del procesador, inclusive muchísimo antes, pero a partir de ahí es cuando empieza a limitar la vida útil del procesador y cuando llega a 100, la mayoría de los procesadores es cuando se paga. Pero este funciona bastante bien, como les digo, no es para nada caro. Existen unas versiones de este mismo modelo mucho más económicas que tienen menos o incluso unas que tienen más tubos, pero ya eso depende del modelo, de la marca y del que ustedes quieran, pero básicamente eso es una muy buena opción para empezar. El siguiente es refrigeración líquida, pero este viene conectado a través de unas mangueras que de un lado tiene una bomba y del otro lado tiene un radiador, básicamente. Es relativamente fácil de instalar, es comercial, no como el otro que era Cusum. Este llegas tú, lo compras, Cooler Master vende unos muy buenos, Corse vende unos muy buenos, son muy buenas marcas y los puedes encontrar por ahí de los 70, 130, 170 dólares, sube también hasta unos 300 dólares, ya ahí depende del modelo que tú quieras. Pero básicamente la ciencia detrás de esto es que se encuentra dentro de las mangueras un líquido, que este llega a la bomba, que se conecta al procesador enfriándola, luego sale el líquido a través de la otra manguera, pasa a través del radiador, el radiador está conectado con, puede ser uno, dos o tres ventiladores, depende del tamaño del radiador. Estos ventiladores enfrían las rejillas metálicas del radiador, haciendo que el líquido se mantenga a una temperatura fría, y al pasar por la otra manguera de retorno a la bomba, hace el ciclo completo, enfriando así al procesador. Estas son las que más funcionalidad tienen, en el sentido de que mantienen el procesador a menor temperatura, son muy buenas, muy útiles, se ven sumamente profesionales, inclusive hay unas que en la bomba tienen un medidor de temperatura y tú simplemente ves la bomba y ves la temperatura en la que está en tu procesador, y eso se ve súper fancy, pero suelen ser más costosas, no necesariamente necesitas una si estás corta de presupuesto, como te digo, simplemente te enfocas en la que yo te digo de aire, suele ser muy buena opción, es la que yo te recomiendo y es la que yo tengo. Llegamos al final de la segunda parte de esta guía, si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle like y compartir, y aquí te estará apareciendo la primera parte si no la has visto, y también un enlace a la tercera cuando esté subida para que termines de ver la guía completa. Nos vemos hasta la próxima, pásenlo bien, cuídense, bye.